Los vecinos de Santa Cruz de Mudela están recibiendo una donación muy especial durante estos días. El Grupo Clazamar ha donado al Ayuntamiento un camión entero lleno de cajas de conos y helados infantiles para repartirlos por todas las casas del municipio. Protección Civil se está encargando desde este miércoles de distribuir este producto que tanto apetece en estos primeros días de calor del año. El Grupo Clazamar va a donar en Santa Cruz de Mudela un camión de helado para sus vecinos. Igual que ha donado en Toledo, Ciudad Real y Jaén, en los hospitales, residencias de ancianos y guardia civil y policía municipal a todos para colaborar un poco con esta crisis. Los vecinos se muestran encantados con la iniciativa. A mí me ha parecido una idea estupenda porque los tiempos que estamos atravesando es en la vida y si es por parte del Ayuntamiento y de esta empresa, me parece ideal. La verdad es que saludos, es un detalle que no esperábamos y se agradece. Estoy muy contenta con lo que han hecho porque es estupendo lo que han hecho, estamos muy contentos y es una idea muy favorable. Es de agradecer. Son muchas las muestras de solidaridad que se están llevando a cabo en Santa Cruz de Mudela desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus. Queremos agradecer a todas las personas que están colaborando en la lucha contra esta pandemia y, como no, agradecer a todas las empresas de Santa Cruz de Mudela. Seguimos pidiendo respeto y que se mantengan las distancias de seguridad para que pronto volvamos a estar todos juntos y en una nueva normalidad. Así que que disfruten de estos helados. Una vez más, Santa Cruz de Mudela está mostrando su mejor versión y durante estos días podrá combatir el calor con estos refrescantes helados Alacant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!